Comenzó el juicio por jurado a una pareja que está acusada de haber matado a un bebé de dos años. El hecho ocurrió en noviembre del 2017 y los imputados se echan la culpa entre sí. Será un jurado popular el que defina la situación. Se trata del séptimo juicio por jurado que tiene lugar en nuestra provincia y por primera vez es una pareja la que está sentada en el banquillo de los acusados. Es por el crimen de Juliano Ibáñez. El pequeño de dos años fue asesinado a golpes hace dos años en la casa donde vivía en Carrodilla. Su madre, Yamila Ibáñez, fue quien lo llevó en ese momento al hospital Noti y dijo que había sido un accidente doméstico. Pero luego se retractó y apuntó contra su pareja, Maximiliano Ortiz. Ambos están acusados de homicidio, agravado por el vínculo y alevosía. En sus alegatos iniciales, el fiscal de homicidios, Fernando Guzzo, aseguró que ambos son culpables y que así lo va a demostrar. Frente a la magnitud de este caso no quisieron firmar el certificado porque advirtieron la inconsistencia de los relatos de Ibáñez, de la madre, y esta patología anormal y la cantidad de lesiones que tenía ese menor. Esto fue un golpe directo, intencional y de una grandísima intensidad que de ninguna manera se condice con una caída, con un accidente, con un golpe. Esto fue causado de manera intencional y directa. Ambos son responsables desde el punto de vista legal porque tanto mata quien hace como quien omite. La progenitora declaró que había dejado a Juliano al cuidado de su pareja y fue él quien lo mató. Con una acusación contraria y apuntando a la madre del bebé, el abogado de Maximiliano Ortiz mencionó a algunos de los testigos que va a citar a declarar para demostrar que existía en la vivienda de Juliano un entorno violento que excedía al hombre acusado. El problema que tenía era también el de darle alimento a sus hijos y el darle alimento a sus hijos significaba que ella tenía que salir a trabajar mientras Maximiliano se quedaba con el niño y lo cuidaba. Fue una sola persona la que estaba con Juliano ese día. Fue un solo golpe lo que le produjo la fatal muerte y Yamila se quedó sola. Podemos decirle que no es la mejor madre, de que por ahí no puede haber tomado las decisiones, pero las decisiones las tomamos de acuerdo a lo que podemos. Nunca va a poder probar la fiscalía que Yamila haya sido quien haya matado al pobre Juliano. Nosotros a lo largo del presente debate vamos a demostrar que el señor Ortiz no le propinó ese golpe mortal al chico, al menor. Va a declarar la madre de nuestro representado, que estaba presente ese día, el día de los hechos en el domicilio, y va a declarar un patrón y compañero de trabajo de nuestro asistido porque él, su jornada laboral, eran de larga data, arrancaba a las 8 de la mañana hasta la sede de la tarde. Entonces, no pueden justificar la presencia de Maximiliano Ortiz con un ambiente hostil y de violencia intrafamiliar porque estaba todo el día trabajando.